acá tenemos una máquina del gobierno con windows 10 con 32 bits y un disco SSD de 120 GB Western Digital la verdad, una maravilla y un GB de RAM así que anda bastante bien se escucha bastante bien así que bueno vale la pena hacer el upgrade abrazo gente los espero en otro video